General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Griseño Lovera, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Tercera Región Militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella manen, y protesto, si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande, por orden de la ciudadana Presidenta Constitucional y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, se reconocerá como comandante interino de la Tercera Región Militar, al ciudadano General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Griseño Lovera, aquí presente, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandame referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos.